Podcast e-Marketer Social, episodio 137. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. De nuevo con vosotros, una semana más y un nuevo episodio de Podcast e-Marketer Social. El podcast en el que vas a conocer y a descubrir esa faceta más humana de las personas emprendedoras que están detrás de los proyectos en internet. Estas personas no son robot ni mucho menos gente afortunada. Son hombres y mujeres normales, como cualquiera, pero que tienen un objetivo, el vivir de lo que les apasiona. Y una vocación, ayudar a otras personas a conseguir aquello que se proponga. Pero bien, antes de dar comienzo al episodio de hoy, quiero hablarte de SiteGround, que es el servicio de alojamiento web que te permite tener sitios web rápidos, seguros, con soporte 24x7 y optimizados para WordPress. Contrata tu plan con un descuento el primer año en emarketersocial.info barra SiteGround. Quiero invitarte a que visites mi sitio web de marketersocial.info y te suscribas, ya que recibirás una notificación y tendrás grandes novedades una o dos veces por semana. Bueno, y ya sin más demora, quiero dejarte con la charla que mantuve con Luis Mongemalo, que entre otras cosas es el autor del libro Crisis Digital, por qué las empresas fracasan en transformación digital y cómo evitarlo. Te dejo ya con el episodio 137. Bueno, en una semana más, un día más con vosotros y con un episodio nuevo del podcast emarketersocial. Como ya sabéis, este podcast también se graba en vídeo para que podáis conocer de manera virtual a mi invitado o mi invitada, en este caso a mi invitado, en mi canal de YouTube de emarketersocial. Esta semana y en este episodio vais a conocer a una persona, posiblemente ya hasta los conozcáis especialmente aquellos que escucháis podcast y que os gustan las ventas y demás. Seguramente, como mínimo, habréis escuchado hablar de él, ya que se trata de Luis Monge, que es un formador, un consultor en ventas. Nada más os voy a decir el tema este, porque lo importante, lo interesante es que lo conozcáis. Quién está detrás de esa marca, qué persona es Luis Monge, como tal, y que la conozcáis un poco a fondo como emprendedor, su historia y su biografía. Así que lo primero que voy a hacer es saludarte. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros, ya que estamos grabando esta charla que vamos a mantener a las doce y media del mediodía. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Hola, Toni, ¿qué tal? Perfectamente. ¿Tú qué tal estás? Pues mira, hoy hace un día muy bueno por aquí, está el solecito fuera y estamos a gustito. Estamos en primavera y bueno, pero aunque en realidad ya no se sabe ni cuándo es primavera, ni cuándo es invierno, ni cuándo es verano, con estos tiempos tan raros. Bueno, pues como acabo de explicar, aquí estás hoy para que te conozcan, conozcan a la persona que hay detrás de ese proyecto, bueno, de esos proyectos que tú encabezas, de los que hablaremos al final. Pero que te conozcan como persona. Así que, Luis, cuéntanos tu historia, tu biografía, desde cuando estudiaste y demás. Bueno, lo que tú quieras oportuno, pero date a conocer como Luis, como esa persona tan buena y tan buenaza. Bueno, porque es que si no, no estarías aquí conmigo. Porque Dios los guía y se junta. Y como yo soy bueno, conmigo se junta gente sana y buena. Así que, Luis, adelante. Cuéntanos tu historia. Mi historia creo que es bastante poco sexy. Yo soy de un pueblo, creo que he ido contando cosas en unos y otros sitios. Yo soy de un pequeño pueblo del interior de Aragón. Ahí me crié, colegio de monjas, nada destacable, una infancia normal, ¿no? Porque ahora a los emprendedores les gusta mucho contar cómo tuvieron una vida horrible y se superpusieron. En mi caso, normal todo. A los 18 años empecé la universidad, así que me fui a vivir a Madrid. Estudié ingeniería de telecomunicación. Perdona, no te he escuchado bien, perdona. ¿Eras de un pueblo de dónde, perdona? Soy de un pueblo de Aragón. Aragón, o sea que eres baño. Yo estudié tres años en Zaragoza, ¿eh? O sea que, explícate. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, perdona que te interrumpí. Yo soy de un pueblo que está a una hora de Zaragoza, más o menos, que se llama Calatayud. Y allí viví hasta los 18 años. Poca historia, pocas cosas destacables. Con 18 me fui a estudiar a Madrid, a la universidad. Estudié ingeniería de telecomunicación. Y ingeniería en organización industrial. Con 24 años acabé y empecé a hacer unas prácticas en Vodafone. Ajá. Aguanté cuatro meses porque me disgustó muchísimo la experiencia del trabajo por cuenta ajena. No, no es una crítica, ¿eh? Quiero decir... No, 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 no. Obviamente hay gente que trabaja por cuenta ajena y hay gente que trabaja por cuenta propia. Conmigo simplemente no va. A mí me deprimió mucho la experiencia de estar controlado y estar sometido a unas órdenes que no necesariamente... Y tú no eres de esas personas que les gusta recibir órdenes, ¿no? Porque normalmente lo que suele pasar es que esas órdenes no están relacionadas o... Bueno, yo también he vivido experiencia de trabajar por cuenta ajena y suele pasar eso, que te mandan unas cosas incoherentes. O sea, es que dices, pero bueno, parece mentira. ¿Cómo puede ser esto, no? Y es que normalmente somos las cabezas de turco. Suele pasar eso. Yo soy un pésimo empleado. O sea, lo reconozco, lo acepto. Creo que fui un pésimo empleado en Vodafone y creo que no... Que si yo fuera un jefe no me contrataría porque no... Porque no soy obediente, no soy diligente con tareas marcadas de manera aleatoria. No me gusta la normativa de... No me gustan los horarios, no me gusta el código de vestimenta. Hay cosas que... O sea, me considero adulto. Creo que he demostrado que me sé comportar con responsabilidad a lo largo de todo lo que he hecho en mi vida. Y me cuesta mucho aceptar que de repente vaya a un sitio y me tengan que supervisar cómo voy vestido o a qué hora tengo que entrar y a qué hora tengo que salir en lugar del trabajo que tengo que resolver. O incluso resolver cosas que son muchas veces burocráticas y administrativas y que no... Y que bueno, pues hay que hacerlas para satisfacer a alguien, pero tener reuniones que sabemos todos que son necesarias y productivas no va conmigo. Me cuesta mucho eso y me cuesta mucho como empleado, pero también me cuesta mucho con clientes. Es decir, he tenido y tengo clientes grandes que de repente quieren hacer cosas que son muy burocráticas y muy administrativas. Y una reunión, pues no la tengo. Es decir, yo lo siento, pero es que no me pagas por eso, ni yo te voy a cobrar por eso, ni me podrías pagar porque no hay dinero en el mundo para convencerme, por ejemplo, de mantener una reunión. Es una cosa que es superior a mis fuerzas. No puedo con las... No, no, es normal. A ver, que tú tienes una manera de ser. Esa manera de ser es que tienes tu personalidad y tú ves las cosas de una forma, ¿no? Y salvo que, me imagino, porque si tú, por ejemplo, ves algo y otra persona te lo hace ver de distinta manera y te convence demostrándotelo, ¿tú cambias de opinión o sigues RKR como maño que eres? Yo soy la persona más... Siempre lo digo, ¿no? Y se lo digo a los vendedores a los que me enfrento cuando tengo el rol de comprador. Digo, soy la persona más fácilmente convencible del mundo. Tengo muy pocas premisas en mi vida y estoy muy abierto a cambiar de opinión. O sea, pero abiertísimo, ¿no? No tengo ningún problema con que alguien un día me diga incoherente porque, es verdad, cambio mucho de opinión porque estoy todo el día sopesando nuevos argumentos a favor y en contra de todas las creencias que tengo. Claro, pero es normal. O sea, cambias de opinión porque ves que tienes que cambiar o porque te lo demuestran. Si no, no cambiarías, ¿no? O sea, a mí me pasa exactamente igual. Yo, por ejemplo, cuando hago algo o pienso algo sobre algo, bueno, lo hago bajo mi criterio, ¿no? Bajo lo que yo he podido ver, investigar y demás. Pero si viene una persona y me dice, mira, Toni, es que esto no es así, esto es así, por esto, esto y esto, anda, pues es verdad, pues cambio, ¿no? Pero si no, uno siempre actúa bien o uno siempre cree que está actuando bien o haciendo bien las cosas, si no, no las haría. Digo yo, vamos, bueno, por lo menos, ojo, por mi parte, ¿no? Por mi parte soy de esta manera. Y creo que, por lo que tú estás comentando, exactamente igual, ¿no? Que cambias de opinión, pero no cambiar por cambiar, sino cambiar porque hay una razón de hacerlo, ¿no? Y lo intento, lo intento. Además, intento someterme a muchos impactos comunicativos que contradigan mi punto de vista, ¿eh? Cada vez que veo un vendedor que opina que ser muy complaciente con el cliente funciona, leo su libro, escucho lo que tengo que decir. Y estoy deseoso, ¿no? De que me convenzcan de que hay una forma mejor de hacer las cosas. Exacto. Pero deseoso, ¿eh? En el ámbito económico. No, correcto, correcto. Si es que a mí me pasa exactamente igual. Yo creo que esa es la manera correcta de actuar, a pesar de que muchas veces a uno lo malinterpretan, ¿no? Por esa manera de ser y esa manera de actuar. Pero bueno, continuamos, continuamos. Te cansaste de Vodafone porque tú no sirves para tener jefe, ¿no? A mí no, sí. O dicho más realistamente, soy muy mal empleado, ¿no? Siempre digo que si tuviera que enfrentarme a la búsqueda de empleo el día de mañana lo tendría muy jodido porque no creo que nadie me quisiera contratar. Y voy con ese peso encima, ¿no? Eso es así. Es una preocupación que tengo. ¿Y qué me gustaba a mí? A mí me gustaba mucho la tecnología y me gustaba mucho el diseño. Entonces, en mi cabeza tenía mucho sentido montar una empresa de diseño web porque juntaba tecnología y diseño. Tenía toda la lógica del mundo. Así que dije, pues voy a montar una empresa de estos. Veinticuatro años, cero experiencia, bueno, sí, cuatro meses de experiencia laboral o seis porque puedes juntar otras prácticas que hice antes. Pero seis meses de experiencia laboral en prácticas para mi vida. O sea, que tú ya acabaste la carrera, te pusiste a trabajar y vamos, salvo la experiencia esa de trabajo ajeno, esos cuantos meses, ya dijiste, nasty de plastic, ¿no? Yo me tengo que dedicar a lo que a mí me gusta, ¿correcto? Que es lo que te has dicho, ¿no? A mí, claro, lo que pasa es que luego descubrí que no me gustaba tanto. Es decir, a mí me gusta, sí que me gusta y me sigue gustando el tener empresas y el ganarme la vida por mí mismo, pero justamente elegir una actividad profesional por tus preferencias personales es un error tremendo. Eso es un error. Tú, esto ya lo he dicho muchas veces en muchos programas de radio también, que tú no tienes que hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Que es el mantra del emprendimiento hoy en día, ¿no? Y de los libros de autoayuda y a la sociedad se le dice tienes que ser feliz y hacer lo que quieras. No, eso es una falacia tremenda. Tienes que hacer lo que les gusta a los demás, no lo que te gusta a ti. Si quieres ganar dinero, claro, en la vida, tienes que hacer lo que les gusta a los demás. Claro, yo hice lo que me gustaba a mí. Yo creé un servicio y luego busqué a los clientes. O sea, que es al revés del mundo. Exacto, eso te iba a decir. O sea, que tú empezaste al revés de lo que hay que hacer. O sea, creaste y luego buscaste. Y lo que hay que hacer es al revés. Buscar un mercado que tiene una necesidad y crear la solución para esa necesidad, ¿correcto? Así es, así es. O sea, yo lo hice... Yo cometí todos los fallos que se pueden cometer y más, ¿no? Yo no tenía ni idea de ventas, bueno, todo lo que quieras. Y empecé con la empresa. Como no tenía ni un duro... Bueno, es que no tenía dinero ni para constituir la sociedad. ¿Sabes qué? Para constituir una sociedad hace falta poner 3.000 euros. Yo no tenía 3.000 euros. O sea, no tenía absolutamente nada de dinero. Nada, sí, bueno, a lo mejor podía ese día hacer la compra. Pero no tenía nada, cero ahorros. Desde luego a mí 3.000 euros me parecían todo el dinero del mundo en 2010, que es cuando empecé. Y lo que hice fue conseguir un primer cliente que estuviera dispuesto a pagarme el metálico y con ese dinero constituí la sociedad. Y luego le metí la factura. Y el primer cliente, ¿de qué fue? Porque tú has comentado que a ti lo que habías hecho y demás, pues el diseño web y tal. Entonces, ¿tu primer cliente de qué fue? ¿Para qué te contrató? Bueno, yo como no tenía tampoco... O sea, sí, aunque me hubiera dado ese dinero, es que todo esto está relacionado. Aunque tuviera ese dinero, no tenía dinero para comer porque, bueno, sí, tenía ese cliente pero no tenía ninguno más. Entonces, dije, vale, voy a montar una empresa, pero como no conseguiré cliente rápido, aunque luego conseguí este, necesito ingresos recurrentes. ¿Qué trabajo existe en el mundo que me pueda dar suficiente dinero para comer y no me requiera toda la jornada? Dije, bueno, pues se me ocurrió, por ejemplo, profesor de academia privada. Yo acababa la carrera y digo, bueno, pues yo puedo enseñar matemáticas, puedo enseñar física, puedo enseñar esas cosas. Y fui a todas las academias que había alrededor de donde yo vivía y les dije, oye, busqué al profesor, busqué al profesor, busqué al profesor. Y hubo una que me dijo que sí. Y empecé a trabajar de profesor. Y hablando con ellos, pues me contaron que querían hacer una web con un foro para alumnos, para colgar deberes, para supervisar ejercicios. Y dije, ah, eso te lo puedo construir yo. Y entonces, así fue. Eso era el proyecto y ese era el cliente. Era el mismo. ¿Fue casualidad? No, casualidad no. Mira, Luis, perdona, te vuelvo a interrumpir de nuevo. Yo creo que eso no es casualidad. Eso es que estaba predestinado así porque tú te lo habías currado. O sea, las cosas... A ver, la gente habla de la suerte, de la casualidad. Pero si tú no hubieras hecho lo que habías hecho, es decir, si tú no hubieras pasado por ese proceso de terminar la carrera y ponerte a trabajar en un sitio, darte cuenta de que no y lanzarte arriesgándolo todo porque no tenías nada, como muy bien dices, casi para comer. O sea, hiciste ahí un esfuerzo tremendo. O sea, corriste un riesgo. Y no es que tuvieras la suerte. Es que si no hubieras hecho eso, no te habrías encontrado, por llamarlo de alguna manera, con lo que te encontraste. Pero tú fuiste explicando puerta fría. O sea, hiciste venta puerta fría. Te vendiste a ti mismo. O sea, que ya de un principio ya empezaste a vender. De hecho, el truco, siempre lo digo, que al final los negocios se hacen estando con gente y hablando con gente. Tú cuéntale lo que haces a todo el mundo con el que te cruces y muy mal se tiene que dar para que no te encuentres con alguien que no tenga necesidad. Obviamente ese no es un método de venta escalable y sostenible. Exacto, pero bueno, tú lo hiciste y por eso te encontraste con trabajo de profesor. Y encima resulta que ya en ese mismo sitio, y es lógico, como ya estaba empezando por la época que me has dicho, 2010-2011, este, el boom este de internet, ¿no? Lógicamente, pues esta academia vería que, bueno, a través de internet consigo más alumnos, puedo ganar más, lo típico, ¿no? Y te lo comentaron a ti y mira, ahí está, Luis, que como le encanta el diseño, bueno, pues se lo hiciste tú, ¿no? Ese fue tu primer cliente. Voy a decir una cosa, claro, cuando yo empecé arriesgué mucho, pero en realidad arriesgué muy poco porque sí que no tenía dinero, pero tampoco tenía necesidades. Es decir, tenía que comer y tenía que dormir. En el peor escenario hubiera dormido en casa de un amigo. Quiero decir que, y no tenía hipoteca, no tenía mujer, esposa, no tenía hijos, no tenía coche, no tenía nada. Entonces, ese es el momento perfecto para emprender, en realidad. No te va a dar dinero, de hecho estuve muchos años sin ganar dinero. Pero no hay gastos. Pero no hay gastos, claro. Entonces, no es tanto a lo que tú quieras aspirar como aquello que necesites para vivir, para empezar. Si quieres aspirar a mucho en muy corto espacio-tiempo, emprender es la peor de las soluciones. Pero si eres capaz de ser muy austero, en realidad tienes una ventaja competitiva respecto al resto de tus compañeros. Y es curioso que cuando estás en esa situación y acabas la carrera, y yo hablaba con amigos que querían ser, que siempre se sueña cuando eres estudiante, sobre todo en ingeniería por lo menos, montaré esto, crearé esto, haré un programa que haga no sé qué, tal. Y luego cuando llega el momento de la verdad, todo el mundo busca trabajo. Primero porque hay mucho trabajo y suele estar bien remunerado. Y luego además porque es, no, no, yo voy a ganar experiencia y cuando gane experiencia me va a ser mucho más fácil montar algo, ¿no? Bueno, han pasado 12 años de aquello, bueno, 11 años, y me encuentro a esos mismos amigos diciendo, joder, odio mi trabajo, pero ¿cómo lo voy a dejar ahora? Claro, es lo que estos amigos tuyos y estos compañeros sufrieron y sufren el síndrome del impostor. O sea, voy a hacer esto pero antes, pero antes, pero antes, y nunca hacen nada. Claro, ¿por qué yo no vi esa barrera? ¿Por qué yo no tenía el síndrome del impostor? ¿O por qué yo me pensaba que yo sí que podía sobrevivir? ¿Por valentía? No, por inconsciencia. Yo infravaloré la dificultad de montar una empresa, pero la infravaloré por mucho, muchísimo, pero una barbaridad, una barbaridad. De hecho, me acuerdo cuando empezaba que yo me preguntaba mucho, joder, ¿por qué no todo el mundo hace esto? Bueno, esto durante las primeras semanas, luego enseguida me di cuenta los millones de motivos que hay para no montar algo, ¿no? Lo mismo que he dicho, motivos para no trabajar por cuenta ajena, te digo que para no trabajar por cuenta propia seguramente sean más numerosos. Claro, ahora te ves con, ahora tengo 36 años, ¿no? O 36 años, o más o menos, da igual, ¿no? Pero en un trabajo que te requiere ocho horas más una hora de ida y otra de vuelta de desplazamiento y tal, pues al final es muy difícil arrancar ese proyecto vital con el que siempre has soñado. Es muy complicado en este punto. Por lo tanto, yo animaría a todo el mundo que tenga la menor inquietud emprendedora, si no la tienes, pues no, claro, obviamente, ¿para qué te vas a torturar? Pero si la tienes, emprende cuando acabas los estudios. Y los estudios, que me da igual que sean universitarios, que sean institutos, que me da igual que tengas 24, que 20, que 16, que 18, es que me da igual. Pero ese es el momento. Ese es el momento si te has podido permitir y has tenido la capacidad de diseñar una vida sin cargas. Es que no vas a encontrar una época en la que fracasar vaya a ser más barato. No te oigo, Toni. Vale. No, ya está. Es que, sin darme cuenta, había desconectado el micro. Ahora sí que me escucha. No, no, pero es que es la realidad. La verdad es que, bueno, como siempre digo, hay varias situaciones, ¿no? Y en concreto yo hablo siempre de tres situaciones o tres tipos de emprendedores, ¿no? Digámoslo así, los que cogen y entran en el emprendimiento, pero poco a poco, con una formación y una preparación, sin dejar el trabajo que están realizando, porque son conscientes de que, lógicamente, emprender requiere, por un lado, primero, una preparación que no se tiene. Es decir, una formación y esa formación hay que invertir. Pues tienes que tener detrás un respaldo, bien sea económico, o sea, dinero tuyo, porque tengas un trabajo, vayas apartando una parte, o bien la ayuda de la familia y demás, ¿no? Bueno, el otro tipo de emprendedores, entonces ya cuando van emprendiendo poco a poco, cuando ya supera o la balanza se equipara, es cuando dejan el trabajo y ya se vuelcan de lleno en el proyecto o en la empresa o lo que sea, y ahí es ya cuando se lanzan. Otro tipo de emprendedores son los que lo hacen por hobby, o sea, simplemente por ayudar a los demás y sin intención de monetizar ni nada de esto, sino simplemente porque les gusta, están a gusto con su trabajo y además les gusta hacer esto, ¿no? Y el otro es las personas que se lanzan a la piscina, ¿no? Pero como tú muy bien has dicho, a ver, tú te lanzaste, pero la piscina no estaba vacía, había algo de agua que te permitía, que te permitió el no romperte la crisma. Entonces esto es muy importante, es algo que se tiene que tener en cuenta. No se puede empezar en internet con una empresa o con un proyecto de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, sin nada. Lo importante es, por un lado, tener claro, no cegarse, tú muy bien has dicho, aprendiste de tu error, que tu error fue crear un producto y luego buscar el público, digámoslo así, te diste cuenta al cometer ese error de que no se tenía que hacer así, sino buscar un público que tuviera una necesidad y entonces tú crear el producto que solucionara esa necesidad. Y eso es muy positivo, o sea, es lo que tienen que hacer cualquier persona que quiera emprender, no cometer este error. Bueno, pues ya te lanzaste, bueno, estabas en la academia esta de profesor, le hiciste la web, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos? Después ya, ¿cuándo lo dejaste y cuándo ya empezaste tú solo, digamos, no ya dando las clases ahí, sino que me imagino que llegaría un momento en que ya sí que creaste tu empresa, ¿no? A ver, sí, la empresa la creé en el momento, lo único que yo, cuando tenía clase, pues iba a dar clase y cuando no, pues me iba a buscar clientes, a llamar, a eventos, iba a muchos eventos. Exacto, o sea, las clases, es lo que he comentado yo antes, ¿no? Esto de las clases te permitía tener ese cierto colchón, ¿no? Para, poco a poco, ir creciendo en tu proyecto, en tu empresa, ¿no? Sí, sí, cierto colchón que estamos hablando de que, o sea, lo justo para comprar comida, ¿eh? Tampoco. Bueno, ya, ya, ya. Pero bueno, es que si no come uno, ¿cómo vas a hacer lo que tú quieres? Como mínimo no tienes que comer. Sí, 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 pero vamos, es que quiero decir que mi nivel de ahorros no aumentaba, ¿no? Y no aumentó con mucho tiempo, eso es que la gente lo sepa también, ¿no? Y creo que estuve en la academia como siete u ocho meses, creo recordar. Ahí llegó un momento en el que, mientras trabajaba para ellos, conseguí otros clientes. En concreto conseguí uno que me pagaba todos los meses un poquito, no era mucho, pero bueno, me permitía cubrir mis gastos sin necesidad de trabajar en la academia. Así que a los seis, siete meses dejé la academia para dedicarme la jornada completa a la empresa. ¿Qué era? ¿Diseño web también o ya empezaste? Sí, diseño y desarrollo web, pero podría ser lo más sencillo que es un sitio web corporativo o una tienda online, una herramienta medida para la gestión de clientes o para automatizar, yo que sé qué proceso. Sí, empezaste desde abajo, digamos, páginas simples, corporativas y demás y fuiste evolucionando. Bueno, lo que me pidieron, en realidad no, en realidad, por ejemplo, este primer proyecto fue un proyecto ya software bastante complejo, pero luego si alguien me pedía, oye, ¿me harías una campaña en Google Ads? Pues yo no decía que no a nada, yo todo donde hubiera un euro lo cogía. Para mí un euro de ingresos era una diferencia y como no tenía costes, en realidad sí que los tenía porque era mi tiempo, pero inicialmente no tenía ni empleados, por supuesto, no tenía proveedores. Yo no trabajo con materias primas porque es un servicio, ¿no? Entonces, cada euro que entrara para mí es un euro que me venía bien y si ese euro me costaba tres horas ganarlo, yo no rechazaba nada y me pidieron cosas auténticamente disparatadas y yo me busqué la vida para solucionarlas que no tenían incluso mucho que ver ni siquiera con lo que yo hacía. O sea, Luis, perdona, te buscabas la vida, me imagino que sería si te pedían algo que tú no sabías, investigarías y le dedicarías ahí las horas que hiciera falta para aprender a hacerlo y cumplir con ese trabajo, ¿correcto? A mí me pidieron, por ejemplo, una campaña para prensa, una campaña publicitaria para prensa, la gente tampoco sabía muy bien que una empresa relativamente grande, pues me pidió eso y yo se lo hice. Yo ya me busqué la vida para hacer un anuncio muy creativo y muy bonito, que luego además tuvo mucho éxito, pero totalmente tocando de oído. Y me pedía una traducción y me buscaba un traductor y, o sea, buscándome la vida constantemente, era un chatarrero de lo que me pidiera. No, no, que es lógico, es la mejor manera de aprender. Eso, y además yo lo garantizo que es así. Pues me alegro un montón porque esto muchas personas no lo conocen y hay pocas personas que sean capaces de hacer eso. O sea, por lo que se vende, ¿no? Porque se vende de que no, no, tú haz esto o tal y cual. No, o sea, vamos a ver, si a ti te piden, si tú necesitas dinero y te piden hacer algo, macho, móntatelo como sea, porque el dinero lo necesitas, móntatelo como sea, investiga, busca en Google, consulta, haz lo que sea, pero hazlo, no digas que no. Después ya vendrán mejores tiempos, ¿no? Pero al empezar, es la manera de hacerlo, no hay otra forma. No te puedes, de golpe y porrazo, no te puedes permitir el lujo de especializarte cuando empiezas. Eso es, el lujo de especializarte. Yo, de hecho, flipaba mucho con emprendedores. Me conocía en los entornos a los que iba y rechazaban en un momento dado ciertos proyectos, ¿no? Y decía, no, es que hay que focalizarse, ¿no? Es que no es mi... Yo flipaba, digo, claro que hay que focalizarse, yo voy a ser el primero, pero me cago en diez. Pero cuando llegue el momento, ¿no? Si me arreglas el día. Claro, o lo haces cuando llega el momento, cuando ya te puedes permitir el lujo de hacerlo, pero cuando empiezas no puedes decir que no a los trabajos, porque los gastos están. Y si tú dices que no, no hay el ingreso ese, partes de los gastos no vas a poder cubrir. Ahora, en el momento, por eso yo siempre digo, el marketing digital es como una carrera, ¿no? Como una carrera, por ejemplo, como la medicina, ¿no? Los médicos. El médico primero tiene que estudiar su carrera. Y una vez que ya ha estudiado la carrera, hace la especialización. Pero yo no conozco a ningún, por ejemplo, oculista o a ningún dentista que no haya estudiado medicina. Pues en este campo pasa exactamente igual. O sea, tú tienes que empezar sabiendo de todo, aunque no lo estés haciendo en ese momento, pero si te lo piden, tienes que saber hacerlo. Luego ya con el tiempo, cuando ya te vas poco a poco escalando, sí que llega el momento en que ahora sí, ahora ya sí puedo hacer con lo que me siento más a gusto, con el que puedo llegar a más personas y demás. Pero pretender empezar con una especialización sin haber hecho los cimientos, es como pegarse cabezazos contra una pared, fracaso seguro. Sí, pero que bueno, que esos cimientos, o sea, que una cosa que mucha gente no se da cuenta cuando quiere emprender y tiene miedos, es que también el conocimiento viene con la práctica, que no vas a alcanzar el conocimiento perfecto y entonces vas a poder ponerlo en práctica. Exacto. Que al revés, el conocimiento lo vas a ganar conforme te pongas a hacerlo. Yo recuerdo, agosto, bueno, sería julio, julio de 2010, una empresa nos pide una campaña de banners. Y en Google Ads, bueno, además con mucho presupuesto. Mucho presupuesto no para nosotros, sino mucho presupuesto para invertir en medios. Y nos dicen que, en un momento dado, nos dice la responsable, la directora de marketing de la empresa, oye, no me fastidéis, no me digáis que es la primera campaña que hacéis, porque entonces se lo encargo a otro. Y yo le dije, no, no, que dices, yo no tengo ningún problema en hacer este tipo de campañas. Obviamente que era la primera que hacía. Y eso fue julio, firmamos el contrato y me pasé agosto aprendiendo a hacer banners en Flash, que es una cosa que ya no existe. Y no sé si entre mi socia y yo hicimos, creo que 300 y pico banners de distintos productos, una cantidad ingente de banners, todo agosto, trabajando como esclavos, pero estoy hablando de jornadas maratonialas, porque teníamos además que aprender, porque no teníamos ni idea. Luego hicimos la versión en GIF, bueno, bueno, un infierno increíble. Y esto es como creo que era Benjamin Franklin, que decía, tú cuando te pidan algo, no digas que no sabes hacerlo, tú di que lo vas a hacer y un segundo después ponte a aprender cómo, ¿no? Sí, exacto. Pues esa fue mi actitud durante mucho tiempo. Hay distintas épocas en la vida, distintas etapas. Es una cosa que ahora no haría. Bueno, afortunadamente me puedo permitir, como tú decías, el lujo de centrarme y seleccionar el trabajo, pero cuando empiezas, esa es tu financiación, macho. Esa o una mucho peor, que son los inversores, los préstamos, etcétera, que es infinitamente peor. Pero bueno. Eso cuando empiezas, eso es un crimen, quien haga eso. ¿En qué momento, Luis, te asociaste con... Porque has comentado, no sé si me ha parecido escuchar una compañera o compañero, ¿en qué momento te asociaste con otra persona? Bueno, entonces era mi novia y hoy es mi mujer. Y desde el principio le dije de montar esto. O sea, desde el principio y la convencí... Bueno, no la tuve que convencer. Es que éramos inconscientes, es lo que decía. Éramos inconscientes. Dijimos, pues claro, por supuesto, lógicamente que vamos a montar esto. ¿Cómo no lo vamos a montar? Nos cruzamos dos locos, nos cruzamos dos locos que no vimos que esto tuviera alguna dificultad. Más que será, Luis, más que será todo el mundo, todo el mundo que está dentro del emprendimiento y especialmente los que empiezan, que su pareja estuviera, como mínimo, entendiera lo que hace. Porque imagínate tú, la suerte no, repito, no me gusta la palabra suerte, ¿no? Sino lo bien que tú escapaste porque os juntasteis dos locos. O sea, eso es ideal. Vamos. Sí, sí, pero bueno, la suerte sí, yo entiendo lo que dices, ¿no? Pero que la suerte existe y hay golpes de casualidad que se dan en la vida. En este caso era una compañera de la universidad y yo además me acuerdo cuando empezábamos, ¿no? Todo el mundo nos decía, y gente que había vivido experiencias parecidas, os vais a separar, os vais luego cuando nos casamos, os vais a divorciar porque es imposible tener un negocio y tal, igual. Y bueno, ya llevamos muchos años, tenemos una hija en común y no ha habido ningún problema, que podría haberlo ahí, que es muy duro. Y que no digo que nada de esto que estoy diciendo sea ejemplo ni recomendable. Estoy contando mi vida. No, no, pero es que, a ver, que yo lo repito. A ver, es muy duro, el camino del emprendedor es muy duro, ¿no? Y en la gran mayoría de ocasiones ocurre lo contrario de lo que te pasó a ti. Quiero decir con esto, que hasta que ya no tienes éxito y entra el dinero en casa y te puede permitir el lujo de hacer lo que quieras, digámoslo así, es difícil que la pareja entienda lo que uno está haciendo. Todo lo contrario. Muchas veces la pareja apoya por amor, pero no porque entienda lo que está haciendo su pareja. Y tú, pues, has tenido la suerte, claro, veníais los dos de la universidad, lógicamente os congeniabais, pues oye, eso fue de fábula. Y claro, la gente, la pobre gente que no se cambia el chip o que no cambia de mentalidad, pues era lógico esos compañeros que tú comentabas antes, que después de 12 años todavía están con el trabajo y demás, que te dijeran eso que te decían, que es que no vais a durar, que es que no vais a casar. Y ahí está la prueba. O sea, sois dos emprendedores natos, dos personas que cambiaron el chip, porque es que hay que cambiarse el chip habitualmente, nos educan a la gran mayoría. Hijo mío, tú estudiate un nombre de provecho, un trabajo, y si es posible en la administración, que tal y cual, y esa es la mentalidad normal que hay, ¿no? Entonces, la de asalariado. Es difícil cambiarse ese chip. Vosotros desde el principio ya es que ni llegasteis a tenerlo, porque lo que tú has contado, caray, si no durasteis en un trabajo ni cinco meses. Yo, bueno, cuando entré en Vodafone hice varias entrevistas de trabajo y una de ellas fue para Telefónica, que me hicieron una oferta y la rechacé. Y me acuerdo que mi padre me decía, pero estás loco, pero un trabajo en Telefónica, pero tú sabes lo que es eso, tal. Obviamente hoy en día Telefónica no tiene nada que ver con lo que era en la época de mi padre, que también tiene una visión romántica de lo que es Telefónica. Lo quiero decir una cosa, y es esta vida de mierda, porque es una vida de mierda llena de riesgos y inconsciencia. Yo estuve muchos años ganando lo justo para lo justo, o sea, sin ahorrar, estuve así varios años. El primer año no cobré nada, el segundo año contraté al primer empleado y al final del segundo año empecé a ponerme un sueldo que creo que era de 900 euros al mes. El tercer año seguí con ese sueldo. Tercer año ya, o sea, el cuarto año creo que nos pusimos 1.500 y ahora hay una cosa por la que se me critica mucho y es que yo estoy en contra del pago de impuestos y defiendo mucho y creo que es además un beneficio para el país que gente con dinero pero que vive deslocalizada como son los youtubers se vaya en Andorra. Creo que es un toque de atención hacia esto, incluso esto sería una conversación casi filosófica liberal acerca de por qué el estado del bienestar es perjudicial y esto se me ha criticado mucho. Pero yo estuve muchos años sin ganar ni un duro y a mí nadie me dio nada, ni pedí una subvención, nunca la sabía, pero intentando ser coherente, porque ya entonces lo estaba, o sea, yo nunca he querido que me regalen nadie nada, ni el estado tampoco, nunca he pedido subvenciones porque no me parece una filosofía sana, es un tema personal. Y esos años, si me hubiera ido mal, todos esos años hubieran sido tirados a la basura, no me hubieran reportado nada a nivel profesional a la hora del día de mañana encontrar trabajo, etc. O sea, hubiera tenido una desventaja competitiva enorme respecto a todos mis compañeros, digamos, de estudios, por ejemplo. Y no solo eso, sino que en el proceso hubiera dejado mucho dinero en el país, porque entonces ya se pagan impuestos. Desde el día uno, ¿qué te haces autónomo? 400 euros al mes. Cada vez que contratas a un empleado, pagas el doble de su salario en impuestos. Todo lo que consumes, por supuesto, además, lleva a impuestos asociados. Impuestos de sociedades. O sea, no estás ganando ni para sacarte un sueldo, pero al final de año tienes que pagar el 25% de lo que ha quedado. O sea, es un disparate todo. Ahora el Estado pretende espoliarme, y lo intenta, y que lo siga haciendo, que a mí no me queda mucho. Yo vivo deslocalizado justamente, y eventualmente lo acabaré haciendo. Y luego... Pero como yo cada vez no era más gente, ¿no? Es que no se puede proceder de la manera que se está procediendo. O sea, nos escurgen por todos lados, pero ellos cada vez se engordan más. O sea, ese es el tema. A mí yo es que... Mira, me alegra que hayas sacado este tema porque pienso exactamente igual que tú, además. Yo toda mi vida he sido emprendedor y he creado entidades y yo he trabajado en la administración y me he enfrentado a la propia administración por las tardes. Es precisamente por eso. O sea, lo que no puede ser es que lo que está pasando actualmente en la sociedad actual y con esta pandemia, con esto que tenemos encima, la culpa la tienen ellos. O sea, nos están curgiendo por todos lados, pero ellos siguen cobrando los sueldos y aumentándose los sueldos y subiendo los impuestos para ganar ellos más. Y luego no están ni en sus sillones. O sea, no hay derecho a eso. Lo peor es a los negocios a los que los obligan a cerrar. Ellos les exigen el pago de autónomos. Exacto. Ellos te exigen la tributación, pero dicen, pero no puedes ganar ingresos. El tema presumen de que van a dar ayudas y resulta que las ayudas no las dan ni por asomo. O sea, hay gente... Bueno, ayer de casualidad veo la televisión y una persona que no ha cobrado nada de no ya de desempleo y esto o lo otro, lo de los seres, lo de tal, lo de cual. Dios mío, no fastidies. Y ahora cogen y llega la hora del tema de los alquileres, digámoslo así, ¿no? Que la gente las está pasando canutas, ¿no? Y en vez de coger y bajar los alquileres al inquilino, lo que hacen es que subvencionan al propietario. ¡Hala! Por Dios. O sea, encima eso. O sea, que te doy una subvención de un 90% si le bajas un 10% al alquiler al inquilino. O sea, vamos, hombre, por Dios. Esto es el mundo al revés. O sea, si lo que mantiene el país, lo que mantenía España, precisamente son las pymes y los autónomos. Y es a los que más crujen. Esa es... Sí, bueno, yo lo que digo es si queréis defender el pago de impuestos, entonces, si queréis convencerme de que eso es bueno, entonces hagamos una cosa. Si yo estuve cinco años sin poder generar ahorros, yo exijo, exijo una exención de impuestos sobre los cinco años posteriores para que mi nivel de ahorro pueda compensar al que empezó a ahorrar cuando yo empecé la empresa. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, cinco años de exención fiscal y me hacéis el mayor defensor del pago de impuestos. Pero, paga impuestos aquí que no estás ganando nada, si te va mal, no te vamos a dar ninguna ayuda, ni la quiero, es que no la quiero, y ahora que te va bien, vamos a expoliarte en absolutamente cada transacción que vayas a hacer. Vale, adiós. Es que es absurdo, por ejemplo, el tema de los youtubers, el tema de los youtubers, a ver, si es que les exigen de impuestos un 45 o un 50% de lo que ganan. A ver, vamos a ver, ostras, es que, y bueno, y sin embargo, a las grandes fortunas de verdad. No, pero, no, pero, por ejemplo, se habla mucho del rubio, ¿cuántos años estuvo el rubio hasta generar ingresos? Eso te voy a decir, es que no se tiene en cuenta. No se tiene. Si ha fracasado y el 99% de personas que fracasan, ¿cómo las compensas? De ninguna manera, claro. No puede ser, no puede ser, o sea, si nos ponemos a echar cuentas, a lo mejor le tenemos que hacer una estatua de oro macizo al rubio, en la Plaza del Sol. Yo creo que el rubio ha tardado demasiado en hacer lo que ha hecho. Sí. Que tenía que haber sido de los primeros y dar ejemplo. que yo... Pero bueno, que exista competitividad fiscal entre los países es una cosa muy buena y eso hará que se vean obligados a limitar la maquinaria estatal. Pero Luis, si un país lo puede hacer, el resto también. Desde luego. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué coño pinta? Si tenemos, vale, tenemos unos políticos que están en las cortes, ¿no? Me parece bien. Vale, tienen un sueldo y tal. ¿Qué coño pinta el Senado? ¿En las autonomías? ¿Están las autonomías? ¿Están los gobiernos autonómicos? ¿Qué coño pintan las diputaciones? Las diputaciones. Si están los ayuntamientos. O sea, es que se está tirando una... Bueno, se está tirando. No se está tirando. Se están embolsando una de dinero y a mí me gustaría saber de qué tanto por ciento de estos políticos, estén donde estén, ¿eh? En Madrid, en la diputación, en donde sea, han estudiado ciencias políticas. Han hecho la carrera de ciencias políticas. Bueno, pero es que si nos ponemos ya por este tema, es peor que eso, porque no son políticos elegidos. No. Elegidos por el pueblo, son políticos elegidos por el partido. Correcto. Es decir, es una oligarquía en la cual tú votas cuatro o cinco opciones y el partido decide quién... Muy bien, que eso se iba a cambiar. La primera cosa que se tenía que cambiar y que se defendía a la gente que ahora está, que ahora incluso, no, no, vicepresidente, no, me voy a Madrid, te va a pegar una hostia como un templo, ¿no? Tú ya tienes tu mansión, tú ya tienes todo, pero lo primero que se tenía que cambiar es la ley electoral. O sea, no puede ser que una persona se vaya de un partido porque otro partido lo compra y siga cobrando. O sea, vamos a ver, a ti te han elegido por un partido, no te han elegido por ti, sino que han votado al partido y a ti te ha puesto el partido. Si tú te vas del partido, tú pierdes eso y además que lo tienen puesto en los estatutos y yo lo sé porque yo he estado en un partido político. Los partidos, teóricamente, entre comillas, se rigen por unos estatutos. Bueno, pues hay una parte de esos estatutos que dice que si tú, por ejemplo, tienes un cargo, si abandonas el partido o si te expulsan del partido, pierdes todos los derechos, incluido el sueldo o la remuneración si lo tienes. Y eso hoy es que nadie lo está haciendo. O sea, y no se denuncia. No, yo dejo, mira, ahora estoy en este, en vez de con este me voy con este. Encima, sigo cobrando de este, cobro ahora de este y cobro mi sueldo. O sea, y encima me están pagando mi casa. Es que, bueno, como tú muy bien dices, sería para otro tema, pero me alegro un montón de que estar en... Siempre digo lo mismo, Dios los cría y ellos se juntan. Y es que en cierta forma, bueno, en cierta forma, no, es que yo pienso exactamente igual que tú. O sea, llámalo revolucionario, llámalo como quieras, pero toda mi vida he sido así. Me alegro mucho de que haya salido este tema porque, bueno, daría para para una discusión y un programa tremendo, ¿no? Y yo estoy seguro que hay muchas personas que piensan exactamente igual y que esto les va a alegrar, ¿no? Por eso me encanta el programa este, porque salen las cosas como son, se nos conoce como verdaderamente somos y sin pelos en la lengua, que es como tiene que ser, no hay que tener miedo a nada, ¿no? Y me alegro un montón de esta charla que estamos manteniendo, ¿no? Porque ya te digo, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Por favor, me alegro, me alegro. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ya empezaste a evolucionar poco a poco, esto fue 2010-2011, ¿no? ¿Has comentado? La empresa constituyó en el 2010, empezaba, como te digo, a hacer de todo, con el paso del tiempo, aquí ya viene el grueso, en el cual, pues, descubro que puedo cobrar más, tardé casi un año en enterarme de que las ventas eran algo, tardé, lo digo, hasta casi cuatro años en enterarme qué es exactamente lo que tenía que vender y siete en saber venderlo. Eso es así. Pero, la empresa fue mejorando, fuimos contratando gente, teníamos que hacer clientes más grandes y las cosas iban bien. Con el, ya cuando empecé a enterarme de que iba este rollo de las ventas, me obsesioné bastante con tener un proceso replicable de ventas y escalable en la empresa y lo conseguía en gran medida, algo que es muy difícil en una empresa de servicios y más de servicios a medida, pero tenía un proceso bastante bien procedimentado y, curiosamente, había clientes, de hecho, que me pedían que les diera, cuando yo hacía mis procesos de prospección, acababan solicitándome presupuesto para que les diera una formación en ventas, pero que no era lo que yo vendía ni lo que ofrecía, pero me lo pedían. En paralelo, además, monté en los últimos, me hice socio de una empresa que se llama Entradium, eso fue 2016. Digo en los últimos años porque en 2019, en agosto de 2019, creo que fue agosto de 2019, vendí la empresa original, la empresa de diseño y desarrollo web que se llamaba Clever, la vendí para dedicarme en exclusiva a Entradium, que Entradium era una etiquetera, es una etiquetera, es una empresa de venta de entradas, los promotores de eventos llegan, publican sus eventos y compradores llegan y adquieren entradas. Entonces, anuncié que dejaba Clever y que me dedicaba a Entradium y hubo gente que me empezó a contactar como más insistentemente para que diera formación y consultoría en ventas. Empecé a hacer alguna cosita porque ahora disponía de más tiempo, Entradium era una empresa que facturaba infinitamente más que Clever, se había hecho gigante y enorme, pero además eran unos ingresos muy pasivos porque es producto, es un producto, es un producto digital además, apenas requiere soporte, la gente se registra, hace lo que tiene que hacer que es vender o comprar y poco más, son además labores bastante delegables, es una gestión mucho más sencilla que la que era la empresa primera, Clever. Y ahora encima en 2020, en febrero de 2020 llega la pandemia, claro, una empresa de gestión de eventos pues ve muy reducida su actividad, es verdad que hay trabajo porque hay más devoluciones que nunca, hay más movimientos de eventos que nunca, hay más diseño de recintos porque ahora todo es con butaca y numerado, hay mucho curro pero es curro de otro tipo, es curro que no depende tanto a lo mejor de horarios o de oficinas, etc. Te da mucha flexibilidad, total que empecé a dar formación en ventas y atender esas peticiones de consultoría que estaba haciendo de manera muy tímida y a lo tonto pues llevo un año y pico, casi un año y medio dedicándome a dar formación y consultoría comercial, cada vez tengo más trabajo, ha llegado un punto en el que no puedo ya, por ejemplo, en el 2021 que es cuando se está grabando esta entrevista tengo ya prácticamente todo el año comprometido teniendo en cuenta que claro, tengo que dejar un porcentaje de mi jornada importante para el radio. ¿Tú sabes por qué creo, ojo, lo poco que te conozco que es, bueno, la charla previa que tuvimos ayer y esto de hoy, ¿tú sabes por qué a qué se debe ese éxito, entre comillas, digámoslo así, de qué estás teniendo con la formación? Pues no, no, y me gustaría porque tienes la liga que... Te voy a dar mi opinión desde fuera, por ser tú como eres, o sea, porque digámoslo así, hablando claro, no tienes pelos en la lengua, no, a lo blanco le llamas blanco y a lo negro le llamas negro. Si tienes que decir un taco, porque viene al caso, lo dices, o sea, por la manera en que eres. Por eso siempre digo, cada maestrillo tiene su librillo y a ti te ha venido el éxito con la formación porque al conocerte como persona y la labor que tú habías estado haciendo, la gente ha querido que tú les enseñes a hacer eso mismo, o sea, a vender, porque la venta es todo. Entonces, ahí es donde está tu secreto, o sea, tu persona, tú mismo, el ser como eres, tu manera de actuar, tu manera de ser, tu manera de hablar, de explicar las cosas. Ese es el éxito. Pues te lo agradezco, no sé yo, es bastante replicable entonces por parte de mis competidores, pero... No, 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 cuidado, Luis, bueno, Luis Monge Malo, solo hay uno. O sea, tú, igual que yo, la persona es inevitable, o sea, perdón, inimitable. No me refiero al tema de los humoristas y esto, que por mucho que alguien intente hacer lo que tú haces, no lo va a hacer igual nunca, nunca, nunca. Tú podrás enseñarme a mí a hacer lo que sea, pero yo no voy a hacerlo como tú, porque si lo hago como tú, estoy cometiendo un error, te estoy copiando, te estoy imitando, y si te estoy imitando, que es lo que hacen la gran mayoría de personas, copiar y pegar, eso es lo que hace todo el mundo, por lo que no te vas a comer una rosca. No sé si me he sabido explicar. Entonces, ese es el tema. No hay otro truco. Pues te lo agradezco, te lo agradezco, la opinión. Pues bien, el caso es que con eso estoy, ¿no? Y ahora tengo ya bastante clientela, empresas, algunas muy grandes, tanto comprendores, también tengo algún vendedor que por su cuenta y riesgo pues me ha pedido cositas y realmente, ya te digo que tengo el año comprometido y poco más puedo hacer al respecto. Y mientras, pues haciendo las gestiones que se pueden hacer en Entradium y esperando que pase este temporal. Y ese es el punto en el que me encuentro actualmente. Ahora estoy un poco con una búsqueda también de tiempo libre para mí que me he pegado desde enero de constituir la empresa el 10 de enero de 2010. Desde el 10 de enero de 2010 apenas he descansado, han pasado ya 11 años, realmente en 2009 ya estaba buscando la academia, etcétera, o sea, casi 12 años y ahora pues ya llega un punto en el que no puedo, no puedo. Necesito descansar, la vida me pide llevar otro ritmo, dejé tener un programa de radio que la semana pasada emití el último programa y lo he dejado, tenía un podcast que también he dejado ahí en stand-by. Antes de esta entrevista tenía una reunión con un cliente al que también le he dicho que lo vamos a dejar porque tengo que quitarme carga. ¿Has dejado lo de la radio y el podcast? Lo he dejado en stand-by, tengo contenido preparado que grabé hace tiempo y que iré soltando poco a poco y seguro que en muy poco tiempo empiezo a hacer otras cosas. Ahora mismo justamente por ejemplo estoy trabajando en un curso pero sí, voy a reducir mucho mi ritmo, llevo tiempo diciéndolo, me está costando pero ya hay decisiones que he tomado en firme como la radio, el podcast o ya te digo incluso algún cliente concreto, dejarlo. Es normal que llegue un momento que uno necesita digamos para que la gente entienda idea de sobra que no es fácil la vida del emprendedor y que llega un momento en que independientemente del tema de los ingresos que uno tiene que vivir y un emprendedor en internet un negocio en internet pasa lo mismo que un negocio físico con la ventaja de que en internet tienes más ventajas digámoslo así porque no hay digamos no es una tienda no es un local no es un bar entonces es más fácil bueno entre comillas porque cuesta mucho trabajo encontrar las personas adecuadas en las que delegar o las que contratar es distinto al físico entonces es el mayor problema que hay pero cuando llegas a un momento entonces te das cuenta caray voy a vivir yo que puedo vivir que he estado como tú muy bien dices 11 años luchando me ha encantado he estado a gusto he estado bien pero yo tengo que vivir con mi mujer y mi hijo o mi hija tener vida familiar no hacerlo todo empezar a soltarme de cosas pero porque puedes hacerlo ahora puedes hacerlo antes no en los negocios físicos pasa igual un negocio a 5 o 10 años no te lo quita ni el gato pues esto es exactamente igual el emprendimiento tú mismo lo has dicho 3 años que estuviste prácticamente que no ganabas dinero es que es así esa es la realidad esta es la realidad que no vendan la moto que no te digan que puedes ganar dinero de la noche a la mañana que tal y que igual no a ver de entrada yo voy a decir una cosa que no me cansaré de decirla nunca nunca si alguien te hace una promesa me refiero a internet te está mintiendo te está engañando o sea promesa mentira y eso es seguro impepinable y lo puedo demostrar 20.000 veces o sea si yo te yo te puedo prometer a ti algo si estoy cada día contigo si te conozco si vivo contigo hombre no es la misma casa no quiero decir si hay ahí una una relación de amistad de lo que sea porque porque te conozco sé como eres entonces te puedo decir pues mira Luis tú te puedo garantizar que tú puedes hacer esto incluso te voy a ayudar pero tú puedes hacer esto porque es un tú a tú y entre dos personas que una conoce a la otra y es capaz de saber hasta dónde puede llegar pero hacer una promesa en general sin conocer a las personas es mentir no sé si tú pensarás igual pero yo es que esto no me canso de decirlo en internet promesa mentira promesa sacar dinero súper claro distinto es decir bueno mira yo te voy a ayudar te voy a enseñar a hacer lo que sea pero lo que no te puedo prometer son resultados porque los resultados no van a depender de mí van a depender de ti de lo que tú hagas ahora yo no te puedo prometer o garantizar de que lo vayas a conseguir y eso a nivel individual en internet ya digo en persona es distinto pero en internet es que no puedes bueno no debes no debes pero claro es muy bonito eso brilla y la gente donde va donde ven algo aunque reluce porque hay una necesidad y a mí me sabe por eso me encanta el tratar y el charlar con personas como tú y como yo y como la gente que viene a este programa los emprendedores porque sois la realidad auténtica y palpable tú mismo lo has dicho tres años tres años tres años para empezar a pagarme algo y luego otros tantos claro es que es eso es que es que hemos tenido hemos mantenido precisamente una conversación en la que estamos los dos de acuerdo es el tema de los impuestos es que te comen o sea es que lo que no puede ser es que tú tengas que pagar 400 euros solo o 300 y pico solo de autónomo ya no entro en el IRPF ya no entro en lo de lo otro porque son tres impuestos fijos y que no esté ganando dinero o que ganes nada más para pagar eso o sea no señor o sea mira Alemania por decir algo o sea es que vamos a ver estamos en Europa estamos en Europa para lo que interesa para lo que no interesa no el autónomo en España está pisoteado pero que ni Europa ni leches macho que tú tienes que dejar que la gente haga negocios y que pague lo menos posible que verás cómo florecen las empresas lo que hay que hacer es yo estoy de acuerdo en que se tienen que pagar impuestos pero si ganas si no ganas ¿cómo vas a pagar? o sea por mucho que tú hayas abierto las puertas o por mucho que tú tengas un sitio web y que intentes llegar a clientes si tú no estás generando ingresos ¿cómo vas a pagar impuestos? ahora si generas ingresos vale se pagan impuestos lo entiendo perfectamente pero que esté todo en correlación absolutamente todo y que a lo primero se pasa muy mal ¿por qué cuando lo pasas bien encima te tienen que quitar el dinero? el dinero me refiero más de lo que la agresividad impositiva que eso es otra película y mil sinsentidos que hay pero pero se podría nos podríamos simplemente privatizando las pensiones ya tendríamos un 40% menos de presupuesto público y viviríamos exactamente igual y hay soluciones es decir que nadie piense que estoy diciendo que a los pensionistas les den una patada en el culo que es que para nada es eso que cuando se habla de privatizar pensiones la gente se pone a llorar a ver es que no voy a hablar ahora de las soluciones que existen pero el que llore que mejor abra un libro o sea que abra un libro y se ponga a investigar cómo se ha solucionado la privatización de las pensiones en otros países con resultados muy positivos es decir más retorno y menos gastos bueno cero gastos impositivos entonces correcto correcto pero eso no eso no interesa Luis eso aquí no interesa bueno vamos a ir ya porque no quiero tampoco entretenerte mucho porque sé que tú vas muy de boli y todo lo contrario darte las gracias por el tiempo que me estás dedicando vamos ya a ir a la parte de digamoslo así profesional coméntanos o háblanos de de tu negocio cuál es tu actividad sitios web y demás cómo contactar para para contratar los servicios o sea momento expande valor promoción que es la la parte que bueno que hay que dedicarle porque lógicamente a ver a mí me gusta que os conozcan como persona pero lógicamente sois profesionales y hay que dar a conocer vuestros proyectos vuestras empresas y demás para que la gente también sepa lo que os dedicáis y en un momento determinado gracias a estas charlas que mantenemos se os conoce pues seguro que ya no te voy a hacer la pregunta típica que le hago a todo el mundo porque ya ha quedado claro qué es lo que te diferencia a ti del resto de compañeros porque ha quedado claro pero en todo caso si quieres repetirlo lo repites y como localizar sitio web redes sociales bueno ya lo de lo del podcast como mínimo haz mención porque como están ahí y son muy interesantes dentro de la de la radio haznos también el comentario de este así que adelante Luis yo les recomiendo que vayan bueno voy a hacer un inciso y cuando dices que me diferencia si voy a hablar de un punto que me diferencia y es que mi mensaje comercial como no me gusta hablar comercial mi mensaje de ventas mi mensaje formativo no va a tener nunca nada de motivación y de autoayuda si tú te motivas escuchando lo que cuento fenomenal te motivas aprendiendo y arriesgando pero yo no te voy a decir chorradas del tipo creen tú mismo todo el mundo puede alcanzar lo mismo y mierdas en vinagre no es decir yo te voy a decir esto es una mierda hay gente que nunca supera el pánico a llamar y eso está bien porque si es de la zona de confort es un ejercicio muy beneficioso para el cuerpo la mente y el alma pero eso es lo que te voy a decir y es jodido y presentarse delante de un desconocido para pedirle su dinero es incómodo y siempre lo va a ser y eso está bien que sea así y ser tú mismo no funciona y no tiene por qué funcionar y o sea de acuerdo y esto te lo digo no porque nada o sea ni porque quiero ser diferente te lo digo porque por una cosa muy concreta y es que la experiencia me ha demostrado que es así no hay más exacto la experiencia Luis exacto la experiencia te lo ha demostrado y yo sé que por eso tienes detractores o sea porque es que es normal nunca puede llover a gusto de todo pero esa es la realidad Luis por eso he dicho que ya habías dicho lo que te diferencia pero me alegra un montón que hagas esta aclaración efectivamente es así pues soy el soy el formador o el mentor de ventas desmotivador o sea que lo sentáis que voy a poner las cosas muy crudas tal y como son y si lo que quieres es oír cuentos de princesas no los vas a encontrar aquí ahora si no quieres escuchar cuentos de princesas y prefieres enfrentarte a la realidad pues yo te animo a que te apuntes a mi newsletter porque en la newsletter todas las semanas una vez por semana comparto una reflexión una lección de ventas una reflexión una idea un concepto normalmente los viernes ¿de acuerdo? eso lo puedes hacer en mi web que son como mis apellidos mongemalo monge con g mongemalo.com te metes ahí te suscribes y una vez por semana tendrás una reflexión además gustan y disgustan mucho es decir siempre cada envío que hago hay mucha gente que me escribe de vuelta comentándome o diciéndome que soy gilipollas bueno apúntate si quieres para criticarme pero que ya sepas que hay cosas que voy a decir que no gustan no son el pensamiento cómodo acerca de cómo funciona el mundo son el pensamiento realista realista correcto el realismo muy a menudo no coincide con nuestros deseos de cómo funciona no gusta Luis la verdad es que no gusta porque lo que yo no entiendo a ver posiblemente es porque como yo soy yo tengo claro una cosa si yo no estoy de acuerdo con algo en lo que voy a meterme o estoy metido lo que hago es que me voy punto no lo critico porque eso no va no quiere decir que no vaya con todo el mundo a mí me encanta es decir que yo tampoco lo hago pero que a mí quien lo hagan conmigo me encanta porque luego es un material muy jugoso para hacer nuevas reflexiones de venta etcétera así que ponerme a parir oye estoy escribiendo el email que enviaré mañana viernes y justamente cuento un tipo que me ha escrito diciendo que soy idiota y lo cuento y sale una historia muy divertida ya te conozco además también del podcast por eso me ha gustado el que estés hoy aquí conmigo y te estoy muy agradecido de verdad el otro día escuchaba un político que decía que todo el mundo tiene que tener todos los derechos y que él no cree que este mundo sea un mundo competitivo que no sea una jungla en la que bueno yo vengo a deciros que sí que lo es y que entonces podéis aspirar a vivir en ese mundo de fantasía está muy bien pero en el momento que piséis la calle va a ser una frustración constante porque sí que es una jungla y sí que los derechos de uno pisan los del de al lado y sí que hay que luchar por tu pan que un mundo de ensueño no sería así vale pero que ese mundo es inalcanzable también entonces yo te voy a relatar el otro mundo y te voy a decir cómo ser tú el elegido eso es lo que cuento en mi newsletter diario mongemalo.com mongeconge obviamente me encontraréis en linkedin me encontraréis en youtube en todos los lados el podcast es verdad que ya no lo hago pero tengo 300 o 400 capítulos publicados de la radio tengo como 50 capítulos publicados en el blog en la web vais a poder acceder a todo eso y eso mongemalo.com apuntó a esa newsletter que realmente es donde comparto sin cesar eso no voy a dejar de hacerlo y donde están las cosas más valiosas precisamente porque son las más valiosas solamente se las enseño a los suscriptores bueno y ahora ya pues para para despedirnos simplemente te voy a los que estén escuchando no lo van a ver así que lo que tenéis que hacer es ver el el vídeo también te voy a poner en en cámara para que bueno si te sea crees que se ha quedado algo en el tintero para que des consejo a alguien que tenga pensado emprender que deje de creer los pajaritos y para para despedirte y así ya cerraremos aquí esta esta charla tertulia este esta cervecita que nos hemos tomado juntos aunque no la tengamos así que Luis tuyo es el el micro y la cámara adelante para despedirte de la audiencia bueno aunque como decía Tony es verdad que que no es que es imposible eso de empezar a trabajar hoy y empezarás a ganar dinero mañana desde tu casa si que hay una cosa que va a cortar muchísimo tu camino hacia el éxito y es aprender a vender y no te lo dice alguien que tiene un sesgo positivo a favor de las ventas porque de hecho soy ingeniero y es todo lo contrario mi información va por lo opuesto a las ventas y me costó mucho de hecho aprender a vender precisamente por eso lo valoro tanto si algo hubiera cortado mis caminos hubiera sido saber vender entonces ando conmigo ando con quien quieras pero aprende a vender mucho más importante que el producto que programar que el marketing que el diseño que todo eso está bien y que todo eso va a ayudar pero vender es imprescindible concluyo cierro con una frase que es que si no sabes vender da igual lo que sepas pues desde luego buena frase final Luis muchísimas gracias gracias por dedicarnos tu tiempo por compartir tu vida tus experiencias y cosas que no habías compartido todavía si es verdad que hay cosas que hay sitios en los que lo has contado pero habías dicho cosas que no habías dicho ninguna vez y eso es de lo que se trata pero eres tú Luis es así no es de otra manera muchas gracias Luis y a vosotros simplemente deciros como siempre digo nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en el próximo vídeo de podcast e-marketer social y ya sabéis no faltéis que paso lista chao nos vemos y aquí finaliza el episodio 137 en el que has conocido como persona y como gran profesional que es a Luis Malo y te invito a que leas su libro Crisis Digital porque las empresas farcasan en su transformación digital y como evitarlo en el próximo episodio el 138 mi invitada va a ser Eva una abogada diferente mientras quiero darte las gracias por suscribirte a este canal y por dejar tu comentario también por tus 5 estrellas en iTunes y tu comentario y me gusta en iVoox acuérdate también de visitar mi sitio web en marketersocial.info únete a nuestra comunidad y si necesitas ayuda no dudes en contactarme tony arroba tonyherrera.com antes de despedirme simplemente recordarte que si contratas tu plan con SiteGround accediendo a iMarketerSocial.info SiteGround vas a obtener un descuento especial verano durante el primer año y ya para finalizar darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando o viendo este podcast y espero que lo sigáis todas las semanas muchas gracias y recuerda caminante no hay camino se hace el camino al andar nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio ya sabes no faltes que paso lista adiós por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides